¿Por qué Tom Holland no le pidió a Doctor Strange que todos olvidaran a Misterio? Eso le hubiera resuelto muchos problemas. ¿Esta versión de Peter Parker no es muy avispada? ¿Eso no se podía hacer o es simplemente un agujero de guión? Esta duda proviene de un meme que se hizo viral después del estreno de No Way Home. Si Strange podía hacer que todo el mundo olvidara algo en específico, ¿por qué Peter no le pidió que olvidaran a Misterio o todo lo que el personaje dijo? La explicación aburrida es que esto es un agujero de guión, que solo son películas y que si en este momento no hubiéramos visto el Spider-Verse confirmado, así que no hay nada de qué quejarse. La explicación menos aburrida es que a Peter simplemente no se le ocurrió. Suena como una excusa muy tonta, pero recordemos que este Peter Parker no iba a visitar a Doctor Strange con la intención de que el hechicero supremo utilice sus poderes para hacer olvidar a todo el mundo que él es Spider-Man. Eso fue lo que nos vendió el trailer, pero en la película Peter le pide a Strange que éste use la gema del tiempo para evitar que Misterio revele su identidad secreta. De esa forma, Strange solo debería alterar un punto específico del tiempo, no borrarle la memoria a todo el mundo. Pero Steven no pudo hacer eso porque ya no tenía la gema del tiempo en su poder. Y sí, ya sé que ese pequeño cambio le daría problemas a todo el mundo, pero Peter no lo sabe. Peter se sorprende después de la pelea en el puente, cuando Strange le dice que han arruinado el multiverso. El muchacho se pregunta si el multiverso es real en primer lugar, dando a entender que ni siquiera conocía el concepto. Además, Holland nunca recibió ninguna explicación sobre cómo funciona el viaje en el tiempo o las realidades paralelas, ya que lo que le contó Misterio en la película anterior había sido falso. Esto es algo que más o menos se explicó en Endgame, en una escena en la que Hulk se burló de volver al futuro. ¡Eso no se hace! No podés hacer una película sobre viaje en el tiempo burlándote de volver al futuro. ¡Mal, Endgame, mal! Por eso No Way Home es mejor que Endgame. Solamente por esa escena. Peter no estuvo presente en esa charlatette en la que Hulk explicó cómo funciona el viaje en el tiempo en el UCM. Porque estaba muy ocupado siendo desaparecido por Thanos. Y quizás todos nosotros ya sepamos cómo funciona el multiverso gracias a Loki y What If, pero Tom Holland no está al tanto de lo ocurrido en esas series, así que no tiene por qué saber cuáles serán las consecuencias de sus acciones. A ver, el pibe ni siquiera recuerda que Strange ya no tiene la gema del tiempo. Estaba muy preocupado porque sus amigos habían sido cancelados en Twitter. Este desconocimiento sería suficiente para justificar que Peter no le pidiera a Strange que todos olvidaran a Misterio, ya que el muchacho ni siquiera sabía que existía un hechizo para olvidar en primer lugar. Ese hechizo solo lo conocen Strange y Wong, porque el hechicero supremo lo menciona como alternativa a utilizar la gema del tiempo para cambiar la realidad. Desde ese punto, Peter solo le siguió la corriente a Strange. Así que, como dijo MJ cuando entró a la mansión de Strange, la culpa no es de Spider-Man, sino del hechicero y sus poderes. ¡Sus grandes poderes! El problema es que esto abre agujeros de guión por todos lados. Si Strange podía llevar a cabo un hechizo para hacer que todo el mundo olvidara algo, ¿por qué no hizo que Thanos se olvidara de las gemas del infinito? Y así nos ahorrábamos Infinity War y Endgame. ¿Por qué no hizo que todos olvidaran a Ronin, ahorrándole así un montón de problemas a Hawkeye? De hecho, ¿qué impide que Strange vuelva a utilizar este hechizo para detener a cualquier villano que aparezca en el futuro? Debemos tener en cuenta que Noway Home no nos explica con exactitud cómo funciona el hechizo, solo que Strange debe utilizar las runas de Koffkol. Strange le dice a Wong que el hechizo no es peligroso, porque lo ha utilizado muchas veces. Solo da un ejemplo, hizo que Wong olvidara una fiesta que tuvieron. Esto no nos da mucha información sobre cómo funciona el hechizo, pero podemos suponer que Strange no puede realizarlo solo, sino que alguien más debe estar presente. En el caso de Wong, él estuvo presente cuando su memoria fue borrada, y en el caso de Peter, el muchacho estuvo presente cuando pidió que todos lo olvidaran. El problema con esto es que el hechizo afectaría no solo a Peter, sino a todo el mundo. Pero podría justificarse diciendo que Peter es la mayor víctima del hechizo, ya que todo el mundo va a olvidarlo a él. De esa forma, probablemente Hawkeye podría haberle pedido a Strange que todos olvidaran a Ronin, ya que él es Ronin. Esto justificaría que Strange no pudiera utilizar el hechizo de borrado de memoria con los villanos. El hechicero no pudo borrarle la memoria a Thanos, porque éste nunca le pidió que lo hiciera. Además, se da a entender que el hechizo requiere de la buena voluntad y predisposición de quien será afectado. Y Thanos nunca hubiera accedido a que le borraran la memoria. Por la misma razón, Peter no podría haberle pedido a Strange que todo el mundo olvidara a Misterio, porque éste no está presente ni quiere ser olvidado. Además, en Infinity War, Strange dice que es muy difícil remover el hechizo de un muerto, sugiriendo que es complicado hacer magia que involucre a gente que esté, bueno, muerta. Además, que todo el mundo olvidase a Misterio no hubiera solucionado nada para Spider-Man. Eso hubiera hecho que todo el mundo olvidara al personaje de Misterio, pero la identidad de Peter hubiera sido revelada igualmente. Excepto que Peter le hubiera pedido a Strange que éste borrara los recuerdos sobre su identidad siendo descubierta. Pero así no funciona el hechizo, Parker. Yo creo que esto no son más que excusas, y que el punto de No Way Home no es resolver agujeros de guión, sino mostrarnos lo que le pasa a los personajes. Lo importante del primer hechizo, además de abrir el multiverso y confirmar el Spider-Verse confirmado, es mostrarnos que Peter Parker sigue siendo irresponsable, y prefiere que todo el mundo pierda la memoria, a afrontar las consecuencias de sus actos, y enfrentar a la dura realidad. Esto es importante porque contrasta con lo que vemos al final de la película, con un Peter Maduro que está dispuesto a sacrificar toda su vida con tal de que el resto del mundo viva en paz. Pero recordá, siempre que tengas alguna de estas preguntas, un hechicero lo hizo. En este caso, un hechicero supremo. Aunque en realidad el hechicero supremo es Wong, pero, bah.